Se ve de lejos que estoy ligado, de arriba abajo yo estoy laqueado, por eso está haciendo bendita, haciendo bendita. Cuando llegue se te fue el brillo, yo estoy en cura y tomo naguillo, por eso está haciendo bendita, haciendo bendita, haciendo bendita, de esa cara. Haciendo bendita, haciendo bendita, haciendo bendita, haciendo bendita, haciendo bendita. Haciendo bendita. Tú lo sabes, joa, el super MC, en esta ocasión con el manito Nebula y DTA, DJ Sammy, Palace Music, something different for the lady, you know. Vivamos el momento, liberemos los sentimientos, y así todo será real. Déjame besarte lento, déjame sentir tu aliento, tu amor puro y natural. Y yo me enamoré de ti, por lo que tú me haces sentir amor, yo me olvido de ti en poco, solo existes tú, solo tú, te regalo mi alma, te regalo todo lo que soy. Porque, porque, tú eres mi único amor. Na, 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 na. Tú eres mi único amor. Na, 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 na. Tú eres mi único amor. Porque yo viajo en los siete mares, ya no habrá quien me pare. Así que mírame, siempre te amaré, aunque tu padre se enfade. Porque tú eres mi único amor, la dueña de mi corazón. La única que quiero es la chica que yo amo, la cual me entrego con pasión. Quiero salir contigo, porque el anoche quiero bailar contigo. Te averigüe, salgo, lo van a bañear, el tío yo seré tu abrigo. Quiero que me ames como yo te amo y me des tu dedicación. Porque Dios me lo dijo, que aquí yo te amo y tú eres mi único amor. Y yo me enamoré de ti, por lo que tú me haces sentir amor, yo me olvido de ti en poco, solo existes tú. Soy tú, soy tú, te regalo mi alma, te regalo todo lo que soy. Porque, porque, tú eres mi único amor. Tú sabes que yo soy tu hombre perfecto y tú eres esa mujer que me hace sentir cosas que yo. Y tú eres la que controla, la dueña de mi corazón. Si mami tú sola, la mami de este papi, la que me pone happy. A dibujar corazoncito a la vida, aclara que yo fui el primero, que sin dinero. Se coñe tu cuercito entero, así que está de más decirte, no te quiero. Pero si con un solo vencido yo te llevo al cielo. Tú sabes todo, un fuego con todo, la mami chula que me pone loco loco. Único amor, el ascensor, que me sube a la semilla y al sol. Ya estoy que ni le paro, estoy avanciado, regate contra contra emperrao. Y si algún día tú me ves amargao, es porque no te tengo. Y yo me la horé de ti, por lo que tú me haces sentir amor, yo me olvido de tiempo. Solo existes tú, solo tú te regalo mi alma, te regalo todo lo que soy. Tú lo sabes, el super en sí, buenos negocios récord. Nebula, apunta a la delita, es esa mami que me ha metido como 17 wiki a nombre de ella. Que me tiene asfixiado y pico, igual que a ti. TTA. TTA. Y mi corazón que solo quiere tenerte Extraño no tenerte aquí en mi habitación Tú besándome, yo besándote Hey shorty, necesito verte Y mi corazón que solo quiere tenerte Ellos están buscando la forma de tumbarme La forma de llegarme A ti te quilla que estoy pa' lo mío Que tengo lo mío y que nadie confío Ellos están buscando la forma de tumbarme La forma de llegarme A ti te quilla que estoy pa' lo mío Que tengo lo mío y que nadie confío Hey manate Tú vas a ser mejor que yo Sí, está bien Tú vas a ser mejor que yo Sí, sí, está bien Tú vas a ser mejor que yo Tú vas a ser mejor que yo Tú vas a ser mejor que yo Sí, cuando yo te muerdo Tú vas a ser mejor que yo Sí, está bien